Hola, soy Lola Ramírez de Remax Agora. En primer lugar, quería daros las gracias por estar aquí conmigo. Hoy os voy a enseñar una casa que está en la urbanización Los Arroyos, en el Escorial. Está muy cerquita de Madrid, aproximadamente a unos 40 kilómetros. La urbanización tiene zonas verdes, colegios, zona comercial y además está muy bien comunicada. La casa que os voy a mostrar está justo detrás a mis espaldas. Cuenta con 700 metros construidos, más una parcela de 1.900. Tiene piscina, garaje para dos coches, jardín, pero lo mejor no os lo voy a contar. Os lo voy a enseñar. Acompáñadme. Tiene piscina, garaje para dos coches, jardín, pero lo mejor no os lo voy a contar. Tiene piscina, garaje para dos coches, jardín, pero lo mejor no os lo voy a contar. Y ya sabéis. Si os ha gustado esta casa y tenéis pensado comprar o vender alguna propiedad, os ponéis en contacto conmigo y os atenderé encantada. Muchísimas gracias por haber estado conmigo y hasta la próxima. Chao.